... Os resumo brevemente el perfil de nuestros ponentes, que es fantástico. Y la verdad, lo primero, gracias por estar en este panel y en este curso, que creo que va a aportar mucho a los asistentes. Jaume Gurt es ingeniero de telecomunicaciones, ha sido director siete años de Infojobs y al momento es director de organización y desarrollo de personas en Shipstead, Spain. Es una empresa de más de 700 empleados, que lo debéis conocer, es un grupo que lleva Infojobs, Fotocasa, Vivo, Coches.net y Mil Anuncios. Es autor de un libro muy interesante que se llama Diseña tu futuro, Atrévete a ser tu, la felicidad en el trabajo es posible. Así que va muy bien con nuestra temática. María José, que tengo a mi izquierda, es psicóloga, es consultora especializada en la Fundación ADECO. Es una consultora de selección y está especializada en la inclusión laboral de personas con discapacidad mayores de 45 años, mujeres con responsabilidades familiares compartidas y personas en riesgo de exclusión. Nos va a dar su experiencia que también desde ese punto de vista es muy importante. No sé si hay alguien con una discapacidad o riesgo de exclusión. Hola Cruz, ¿te toca a ti? Nada, ahora te presento que ya estaba con María José. Y bueno, es otro punto de vista muy interesante. Cruz Sánchez de Lara Sorzano es abogada laboralista, es directora de Sánchez de Lara Abogados, presidenta de Tribune for Human Rights. Es una ONG creada para la defensa de los derechos humanos y ha colaborado en proyectos humanitarios en todos los continentes y más de 17 países. Es patrona también de Alianza por la Solidaridad y consejera en el periódico El Español. Y por último tenemos a Juan Antonio Gómez Bule, que es patrono de la Fundación Vivo Sano, de donde está este proyecto. Así que Juan Antonio y yo nos conocemos de hace varios años ya, muchos años. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha desarrollado su carrera en el ámbito de las telecomunicaciones, informática y las tecnologías de la seguridad. Es, como digo, patrono de la Fundación, vicepresidente de Ethics Group y presidente de Guajala. Guajala, Guajala, es que estos nombres que ponen. Data Center Services, vicepresidente de la multinacional suiza ASCOM en España, ha sido y director general de sistemas de seguridad en Prosegur. Y actualmente es presidente del Consejo Asesor del siglo XXI SEC, consejero de la Escuela de Negocios Next International Business School, consejero del Centro Nacional de Excelencia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Ministerio Interior y presidente del Grupo de Trabajo en el Centro de Estudios Superiores de Defensa Nacional. ¡Qué largo este currículum! El currículum es muy largo. Juan Antonio, no puede ser. Posible. Claro, te tienes un currículum así, no le cojo, porque es que esto es muy largo. Muy largo. Es muy largo, no pasa nada. Bueno, lo bueno es que tenemos, digamos, un buen equipo de varios puntos de vista. Vamos a empezar con Jaume, luego voy a preguntar a Cruz, a María José y a Juan Antonio. Cada uno, como veis, viene de una experiencia laboral y profesional muy interesante, que tiene mucho que ver con el trabajo. El tema de la mesa redonda era la felicidad en el trabajo. Y bueno, yo preparé unas preguntas, pero estamos muy abiertos, como todo, a que nos interrumpáis, pidáis palabra, hagáis preguntas de cualquier tipo, porque esto es más que nada como una mesa entre amigos para hablar de la felicidad en el trabajo. Bueno, Jaume, tú como autor del libro este tan fantástico, la primera pregunta, ¿es posible ser feliz en el trabajo? ¿Tú qué opinas en tu experiencia? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí, ¿no? Creo que es una oportunidad. Bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Creo que es una oportunidad para compartir. Yo creo que no solo es una posibilidad, sino que se ha de ser feliz en el trabajo. Yo dedico entre ocho y a veces doce y catorce horas a trabajar. Si en estas catorce horas o diez horas yo no soy feliz, ¿cómo voy a ser feliz en mi vida? Con mis amigos, con mis hijos, es imposible, ¿no? Y algo que para mí es muy, muy importante es, ¿algo tan importante como la felicidad la voy a dejar en manos de otros? Claro. Mi respuesta no. Por tanto, ¿se puede ser feliz? Sí. ¿Cómo? Es un tema de qué gafas te pones, ¿no? Cuando tú ves la vida con unas gafas, lo que estaba contando Irina, ¿no? Esas gafas te hacen ver lo que tú quieres ver. Por tanto, el ser feliz es una decisión nuestra. Ser feliz no significa muchas veces tener lo que uno quiere. Es disfrutar con lo que le llega, lo que le trae el universo, ¿no? Porque si disfruto con lo que me trae, lo aprovecho, crezco, me desarrollo y seguro que lo que me lleve en la siguiente experiencia lo voy a utilizar. Por tanto, es tan fácil como esto y todo a la vez, ¿no? Por tanto, sí, ¿se puede ser feliz? Sí. Y hemos de ser felices en el trabajo. Desde luego que sí. Cruz, tu experiencia como abogada laboralista, como epicentro de muchas disputas, imagino, entre empresarios, empleados. Es difícil el punto de vista, pero ¿se puede ser feliz en el trabajo? Yo creo que yo estoy con Jaume, se debe ser feliz en el trabajo. O sea, todos tenemos que poner nuestra actitud para realmente ser felices. Hay veces que es muy difícil porque lo que no depende de ti no lo puedes controlar. Y también es muy fácil decir que se puede ser feliz en el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, que soy dueña de mi empresa y tomo las decisiones. Entonces, yo creo que tenemos que tener en consideración que es como cuando se dice yo quiero tener una dieta equilibrada. Y tú dices, vale, yo puedo tener una dieta equilibrada porque yo decido qué como, cuándo lo como y cómo lo como. Pero hay mucha gente que no tiene opción de tener un trabajo que pueda elegir, que siquiera pueda elegir cómo conducirlo. Entonces, creo que desde el respeto a quienes no tienen trabajo o quienes tienen que coger el que necesiten para cubrir sus necesidades básicas, los que tenemos la fortuna de poder decidirlo, desde luego hay una parte que está en nuestras manos que es la de ser feliz. Y yo coincido con Jaume en que tenemos que ir contentos a trabajar porque si no, bastantes responsabilidades y bastantes complicaciones tiene ya el mundo laboral como para encima no tener una actitud de un sitio donde estés cómodo. Porque tienes que ser, es que es necesario ser feliz en el trabajo. María José, desde tu punto de vista, que tú trabajas además, como decimos, con personas discapacitadas, con mujeres con mucha carga familiar, con problemas, con gente que realmente tiene, todavía si puede ser, más obstáculos de los que podemos tener una persona que a lo mejor no tenemos una discapacidad. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Se puede y se tiene que ser feliz? ¿Se puede ser feliz? Yo desde mi experiencia creo que, y sé de buena mano porque tengo la suerte de trabajar con personas, de poder ayudar a personas a buscar empleo. Conozco a la persona desde que llega a la Fundación AVECO buscando empleo, trabajamos juntos su currículum, su itinerario de empleo, la orientación laboral, la motivación que necesita para poder presentarse a un puesto de trabajo y una vez que la persona empieza a trabajar nosotros hacemos un seguimiento para saber cómo está, cómo se encuentra y si es feliz en el trabajo, que también es importante. Es cierto que, como dice Irina, son personas que tienen una dificultad mayor que otras personas que están buscando trabajo dentro de lo difícil que es para todos, que es algo real. Y cuando les llamamos, la mayoría de ellos son felices en el trabajo. Yo creo que realmente con estos años he aprendido a que no existe el trabajo ideal, que te vaya a hacer feliz, sino como estábamos hablando, esa felicidad en el trabajo se busca y se crea. Yo veo muchos ejemplos, sobre todo mayores de 45 años, que están trabajando en puestos que jamás se lo han imaginado, porque han tenido que reinventarse y adaptarse a los cambios y empezar otra nueva trayectoria profesional. Y en un momento dado pensaban que no iban a poder ser felices, pero realmente ahora mismo lo son. O sea que sí. Juan Antonio, ¿tú qué opinas? Después de tu carrera también, de mucho cambio, mucha profesión, muchos contactos, ¿cómo lo sientes? Pues mira, yo dentro de la Fundación tenemos la suerte, muchas gracias por haberme invitado, tenemos dos proyectos maravillosos, uno es lo mejor de mí, que os ha estado profundizando más, Irina, y otro que se llama Yo cambio el mundo cambiándome yo. Yo creo que sí se puede ser feliz, pero como decía Jaume y como han dicho ellas también, ¿desde dónde lo haces? Porque según haces una cosa, lo haces todo en la vida. Entonces, la oportunidad de recibir, si nos damos la oportunidad de recibir, estamos en una situación distinta, estamos en una situación en la que somos nosotros. No podemos dar si no somos capaces de recibir. Y muchas veces el vivir en esa felicidad, aunque se esté atravesando un momento complejo, pues realmente es una esencia, cuando contactas con la esencia donde hemos trabajado, no es algo metafísico, no es algo esotérico, es algo muy personal. Os voy a contar la felicidad. Yo he estado este fin, durante el mes de agosto, la primera semana, haciendo una meditación con Joe Dispenza, éramos 750 personas meditando. Y ahí había gente de todo tipo, porque lo primero que tenemos que hacer antes de buscar nada es encontrarnos a nosotros. Y ahí a partir de ese momento podemos encontrar un espacio, que sea un segundo de felicidad entre pensamiento y pensamiento. Y ahí es donde tomamos esas riendas y podemos degustar esa placidez de ser nosotros mismos, de ser nuestra propia libertad. A partir de ahí, hay felicidad. Mientras tanto, el libro de nuestra vida lo escribe otro. Me ha encantado. Gracias. Desde luego que sí. Muy bien, muy bien. Sí. La verdad es que podemos seguir hablando y sobre todo a nivel filosófico, pero en esencia todo lo que hemos dicho todos, vosotros ahora y yo antes en el curso, tiene algún punto en común y me gustaría hacer una incisión. Y es un poco lo que decíamos al principio. La felicidad tampoco no es algo que llega, es algo que se trabaja y algo que puedes conseguir tú solo con independencia de tu trabajo, tu familia, tus circunstancias. Es una cuestión de actitud, que es un poco lo que vienes a decir. Y efectivamente, a lo mejor, no me gusta este trabajo, pero tengo la confianza y tengo la esperanza de que en dos años o en dos meses voy a tener algo más y lo hago con felicidad y sirvo y creo valor. Eso ya, el crear valor, lo que decíamos con una compañera aquí, decía, ¿cómo puedo salir de la frustración? Dando y generando y creando valor al final, sí que puedes crear felicidad. Bien. Otra pregunta que me ha parecido muy curiosa, pero también lo hacía desde un punto de vista personal y un poco desde la ignorancia. Yo, personalmente, que os lo decía antes en el backstage, yo he trabajado en la Fundación VivoSano, que llevo siete años, llevamos juntos, pero antes no he trabajado nunca en España, he trabajado siempre en el extranjero. Y en el extranjero es muy común cambiar de trabajo cada tres años, que de hecho, que tener una promoción, tener un aumento de salario e ir, pues si no es dentro de la misma empresa, ir cambiando. Es una cosa que se ve bien y está bien vista. Estoy hablando también de países donde hay buena economía. Yo estaba en Inglaterra muchos años y, bueno, pues si fuese a lo mejor Libia, pues a lo mejor sería unas condiciones distintas. Pero efectivamente, cuando volví a España empecé a notar que no estaba bien visto cambiarse de trabajo y esa es la pregunta, ¿está bien visto en España cambiarse de trabajo de sector para seguir desarrollándose o es mejor ser fiel a la empresa? Tú desde, como experto, desde Infojobs, con todos los años que tenéis, ¿es así o no es así en España? ¿Qué es lo que debe la gente buscar como mejor estrategia? Mira, en España la tendencia general es continuista. La gente es muy conformista. Conformista. Yo creo que uno de los problemas es que no se marcan metas. Yo personalmente siempre he tenido una aproximación y es cuando llego a un trabajo me planteo tres años. El primero para aprender, el segundo para hacer, el tercero para hacerlo lo mejor que pueda paro, analizo, veo y si me tengo que hacer lo mismo ¿qué me va a aportar ese trabajo a mí? Nada. Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy invirtiendo un tiempo en recoger un dinero pero no me hace crecer. Por tanto, en esos tres años vuelvo a parar y decir a ver, lo que viene por delante vuelve a empezar el proceso pues porque he cambiado de funciones, porque la empresa ha crecido, porque hay nuevos productos. No lo sé. Si lo hay, vuelve a empezar un periodo de tres años. Entonces, ese crecimiento te permite crecer. ¿Qué es lo que veo yo en España? Conformismo. Es como, virgencita, que me quede como esté, no sea que venga alguien y me quite el lugar. Esto es una mentalidad que era válida en el pasado, en un mundo. mi abuelo entró en un negocio y toda su vida trabajó allí. Seguro que a algunos de vuestros abuelos les pasó lo mismo porque la máxima aspiración era conseguir un puesto de trabajo para toda la vida. ¿Cuál era el mensaje que teníamos? Estudia una carrera universitaria porque tendrás trabajo para toda la vida. Esto, este toda la vida, ahora es, estudia, que igual tenés trabajo para 100 meses. Fijaos la diferencia. Entonces, como todo se acelera, esta forma de pensar no vale. ¿Qué es lo que nos llega? Jóvenes, personas recién licenciadas o que están estudiando, donde su aspiración es trabajar tres años y en tres años quieren ser directores generales. Entonces, fijaos la corriente que hay por abajo en la pirámide de edad mientras que en la cúspide de las compañías sigo un pensamiento de continuista. Entonces, mi consejo personal, analizar cada tres años. Segundo, además de analizar que sean coherentes, lo que no tiene mucho sentido es, estoy dos meses aquí, ahora me cambio, o sea, yo veo currículums que cada tres meses ha cambiado de trabajo y además trabajos muy distintos, ¿no? Puede ser producido por el propio entorno laboral. Ok, a veces uno tiene que saber decir que no porque si no va dando bandazos, ¿no? Tú antes lo decías, focalizarlos en una cosa, ¿no? Cuando te focalizas en una cosa, tu potencia como un rayo láser es mucho más grande. Por tanto, consejo de saltar o no saltar, depende. Depende de tu carrera y depende de lo que tú vas a vender. Yo en mi vida he hecho tres saltos profesionales muy distintos, pero había una coherencia en mi cabeza que era capaz de explicar en una entrevista. si eso es sólido, el entrevistador lo va a ver. Si no, son bandazos y lo que estás diciendo es me dejo llevar por la vida sin tener las riendas de lo que hago y eso es muy peligroso, ¿no? Y sin saber a dónde voy. Y sin saber a dónde voy, bueno, que el destino haga de mí lo que pueda, ¿no? ¿Os imagináis alguna empresa que quiera una persona como esta? No. Muchas gracias. Cruz, ¿qué opinas? Yo creo que Jaume tiene razón en una cuestión. Somos al final herederos de nuestra historia más reciente y la historia de España es una historia que procede de un periodo bastante inmovilista en el mercado laboral porque lo que él dice de las aspiraciones, tú conseguías tu primer trabajo y si te jubilabas con él eras el prototipo de persona fiable, modélica y fantástica y esas personas como él también ha explicado muy bien son las que ahora están en las directivas de las empresas o tú vas con un discurso muy marcado diciendo ¿por qué quieres entrar en un nuevo sector? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿En qué crees? ¿O es que realmente la persona que viene de otro sector te genera más recelo que el que tiene una experiencia? Porque todos tenemos unas capacidades para desarrollar un trabajo pero la experiencia también suma y si tú no tienes la suma de la experiencia entre experiencia más capacidad y capacidad con experiencia más capacidad y eso genera recelo en una sociedad tan tradicional y tan costumbrista a nivel sociolaboral como es la española. Yo tengo que decir y me perdonáis porque lo estoy diciendo no solo de de la sociedad me incluyo yo que para eso somos todo un poquito paletos y no somos capaces de ver el mundo con una visión más global de hecho nos roban a toda la gente que estamos formando porque se la están llevando para que trabajen fuera damos una formación maravillosa formamos y la gente que es de los países que invierten menos en formación nos van robando los talentos porque nosotros no tenemos capacidad de verlo y realmente yo creo que la sociedad española tendría que hacer bueno cada vez más en las entrevistas de trabajo yo vengo ahora de hacer una entrevista de trabajo para un abogado que voy a contratar ¿no sabéis? la de gente que estoy viendo porque yo quiero yo no miro tanto el currículum yo busco la actitud esa actitud el amor propio de decir no me quedo sin sacarlo la responsabilidad la pasión el entusiasmo y al final todo eso es lo que valoras porque a mí que más me da que hayas estudiado una carrera en una universidad fabulosa si tus padres te lo han pagado y tú no estás enamorado de la profesión al final se valora tu actitud ante la vida y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer a la hora de valorar la trayectoria de un trabajador pero creo que sinceramente haciendo análisis de conciencia todavía nos queda mucho por valorar la inquietud y la iniciativa todavía valoramos la experiencia como algo la experiencia en el sector perdón la experiencia en el sector como algo fundamental es un poco de lo que decía Jaume que al final estamos en un modelo un poco anticuado y por eso yo cuando llegué también a mí me sorprendió porque claro yo de acabar la carrera a irme fuera estar en un modelo más moderno y venir aquí la gente y por eso a mí me interesa mucho lo que estáis diciendo de incidir en el centro de la persona de la autorresponsabilidad que también la comentábamos antes perdona que te doy medio la espalda la autorresponsabilidad el que quiero y yo que voy a ganar o sea si yo en tres años estoy aburrido en mi empresa y estoy como un burócrata y ya no no progreso en ese sentido sí que tenéis que ser egoístas tenéis que decir no, no es que yo quiero lo mejor para mí y no tener miedo que eso es otra cosa que veo el tema del miedo es una cosa de o sea aquí la gente trabaja para ser para trabajar como la administración como burócratas todo el mundo y te pasas 200 años en la misma oficina a mí me parece un aburrimiento total pero bueno aparte de eso es verdad que el modelo está anticuado pero aunque decimos las nuevas generaciones pero toda esta gente que es joven también podría a mí me gustaría compartir con vosotros un cambio importante mi trayectoria profesional en una buena etapa fue en el entorno tecnológico yo tuve la suerte de aterrizar en el entorno tecnológico cuando era a los principios trabajé bien me gané un nombre un respeto y en un momento determinado de mi carrera yo me sentí que ya había hecho todo lo que lo que me apetecía hacer allí y en el año 2002 yo salté al mundo de internet el mundo de internet en el año 2002 era un entorno condenado básicamente porque todo el dinero que los bancos habían puesto se había fumado y era el gran fracaso claro había gente que me decía oye Soma pero como te vas a ese entorno si esto no sirve para nada y encima cobrando la mitad yo tenía un buen salario tenía una tarjeta de crédito tenía coche de empresa me ganaba la vida mejor que muchos directores generales y me decían pero como te vas ahí a cobrar menos de la mitad sin coche sin tarjeta bueno pues porque estoy renunciando a ese dinero por un cambio por algo es una apuesta es el inversión y decían tú estás loco ¿qué sucedió? en cinco años internet explotó y todo lo internet volvía a ser lo más cool y el mercado de la tecnología se hundió en la miseria de a cuánto el kilo ¿qué me decían entonces? qué suerte has tenido Soma no, no suerte no chicos yo me arriesgué algunos intenté llevármelos conmigo con menos salario porque se ha pagado mucho menos me dijeron no, yo estoy aquí viviendo muy bien pero cuando vino en las malas épocas era ¿qué suerte has tenido? la suerte no existe la suerte se busca con riesgo y ahí tienes la recompensa sí me gusta mucho esto María José ahora vamos a las preguntas perdonad voy a hacer esta segunda a María José y a Juan Antonio ¿qué opinas tú de esto que estamos hablando? pues estoy de acuerdo que ahora mismo en España todavía las empresas tienen ese miedo a la candidatura que ha sufrido muchos cambios en su trayectoria profesional es cierto que yo en mi día a día pues estoy harta de ver muchísimas candidaturas que hay muchísimo cambio de empresa también por la situación que estamos viviendo no solamente por una mejora de empleo sino por la temporalidad que ahora mismo hay en los puestos de trabajo los trabajos son para seis meses son para un año luego no se renueva o incluso menos tiempo luego a eso se suma que bueno pues en el proceso vital de una persona pues ha ido cambiando de trabajo porque he ido mejorando que me encuentro en la empresa cuando yo presento esa candidatura en la que ha habido muchos cambios pues sí es cierto que la primera impresión es la pregunta oye ¿por qué ha cambiado tanto de trabajo? ¿qué es lo que ha pasado? es cierto que ahora mismo esa pregunta se hace menos que hace ocho o nueve años porque se entiende que hay muchísima temporalidad entonces las empresas también están empezando a verlo desde otra visión pero sí que me piden explicaciones me piden un informe en el que yo pueda explicar por qué ha habido ese cambio y nosotros siempre a la hora de asesorar para realizar una entrevista de selección si existe una candidatura en la que ha habido cambio sí que intentamos durante durante esa fase que la persona tenga muy claro el por qué ha cambiado lo que estábamos hablando que los cambios tengan coherencia que seáis capaces de explicar el por qué habéis querido esa mejora de empleo el por qué habéis cambiado a esa empresa y realmente como profesional y como persona que es lo que lo que habéis ganado y lo que habéis crecido porque de esa manera la empresa le crea una confianza y y hace que apueste por vuestra candidatura sino muchas veces sí que es cierto que todavía está se recelo de antes de y esta persona será 100% fiel a mí o dentro de unos años se va a marchar o sea es el convencer y que la empresa entienda que lo que queréis es crecer y cada vez aportar más a su empresa como profesionales y que eso no es malo claro y Juan Antonio estoy totalmente de acuerdo al final es un ejercicio de coherencia si nosotros nuestra historia la contamos de una forma coherente aunque hayamos cambiado siempre y cuando no haya sido una debacle de un carrusel pues genera confianza también es cierto que los interlocutores tienen miedo que eso es uno de los temas fundamentales estamos en una sociedad que cambia a una velocidad impensable para la estructura organizativa y eso les genera una situación de miedo y eso también nos da una oportunidad ¿por qué? porque es una actitud no es tan importante como se había comentado lo que es la formación que es fundamental sino la actitud para abordar esos retos y entonces esos retos se abordan de distintas formas y a la hora de contratar si la empresa no tiene miedo que eso es fundamental que yo soy uno de los temas como España España es un país ahora mismo miedoso le tienes que dar confianza y esa confianza porque según haces una cosa según somos nosotros es el país no hay las organizaciones y la familia y demás todo es un fractal y tenemos la posibilidad de cambiarlo pero es fundamental a la hora de tener esa entrevista que seamos coherentes el ejercicio de la coherencia da confianza y somos confiados en nosotros mismos tengamos los recursos que tengamos igual lo importante son los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para colocarlos en la entrevista y hay una oportunidad y esa oportunidad hay que valorarla y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos yo en eso es de lo que más valoro cuando viene una persona y he visto durante estos veintitantos años treinta años de empresario muchas cosas pero sobre todo lo que anhelo es que ese proceso de cambio cuando hay una persona que quiere cambiar que realmente toma las riendas de su vida como decía Jaume al final con esa persona puedes construir lo que sea pero con esa persona puedes construir Muy bien y sé que tenéis varias preguntas vamos a acabar la última pregunta clave de lo que era la mesa y ahora vamos a las preguntas a ver brevemente si podemos porque yo no voy a decir nada pero os voy a escuchar a los cuatro para cerrar dos puntos claves que creas que quieres comunicar a los asistentes que son muy importantes en la búsqueda del trabajo ideal y en la felicidad personal ¿qué dirías? ¿qué son? si tuviese que elegir solo dos uno sería propósito superior y el otro sería conciencia ¿a quién de vosotros le encanta lavar los platos cada noche y cada mediodía a mano? nadie ¿vale? una de las prácticas que hacemos cuando hacemos retiros es repartirnos esa tarea e imaginarnos que ese plato es una persona conocida empiezas por una persona conocida cercana y que cuando tú lo lavas con jabón le estás sacando todo aquello que la entorpece que la hace más gris o que la entristece o temas de salud y tú la vas lavando y después con el agua la terminas de limpiar y la dejas impoluta ¿no os podéis imaginar lo bonito que es lavar todos los días a los seres queridos? ¿no? y eso convierte una situación mecanicista desagradable en algo superior que hay bofetadas para los platos entonces conciencia de lo que hacemos y propósito superior yo sería las dos que elegiría me encanta me encanta Cruz yo desde un plano más terrenal para mí son la responsabilidad y el entusiasmo son las dos claves que yo necesito para ser feliz trabajando hacer las cosas con la responsabilidad de la que realmente tiene un trabajo y la confianza que ponen en ti para que lo hagas y vivir con pasión y con entusiasmo porque es la clave para hacerte feliz y que te motiven y que puedas estar continuamente y en permanente grado de desarrollo ¿no? eso es fundamental desde luego María José yo creo que en mi caso cuando veo personas que llevan mucho tiempo sin trabajar que lo que hablábamos antes que tienen la autoestima pues muy baja como decías alguien por aquí que ya no creen en sí misma sí que cuando pregunto ¿no? qué tal estás cómo estás tengo un ejemplo de hace muy poquito que es una persona que tenía un puesto de responsabilidad en una agencia de publicidad ha estado tres años buscando trabajo tenía 57 años pues tenía un lo tenía complicado ¿no? pero es cierto que tenía el foco solamente a seguir trabajando pues en el mismo sector y en lo que estaba haciendo ¿no? porque realmente lo único que pensaba que podía llegar a hacer bien ¿no? durante este tiempo ha empezado a hacer un voluntariado en Cáritas lo que hablábamos antes ha salido a la calle ha empezado a contactar con otras personas y se ha dado cuenta que hay otro tipo de trabajos que también le puede hacer feliz y quizás tendría en ese momento un acceso más fácil ¿no? que 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 el poder llegar al puesto que tenía antes a esa edad habían pasado tres años ya no tenía la formación que exigía el mercado y ha empezado a trabajar en en una recepción en en una ONG y yo hablaba con ella esta mañana ¿no? y yo decía ¿estás bien? ¿estás feliz? y me decía estoy feliz me siento útil siento que ayudo a los demás me siento valorada otra vez de nuevo y estoy viendo que todos los conocimientos y todas las competencias que ya había adquirido en mi anterior trabajo las estoy poniendo en marcha y estoy viendo que tengo la posibilidad de volver a crecer ¿no? era lo que hablamos que haya cogido un trabajo de recepción no quiere decir que haya dejado de pensar en grande ¿no? pero ha visto que ese era el camino para poder llegar otra vez a la felicidad ¿no? y ahora mismo ella me decía que era completamente feliz y que nunca había pensado hace tres años que esto le podía hacer feliz yo estoy totalmente de acuerdo es decir al final recuperar el respeto es fundamental pero primero para uno cuando uno se respeta está en una situación distinta en el que se da cuenta toma esa conciencia y realmente puede construir el siguiente paso entonces si tuviera solamente que decir dos aunque las condense puedes decir tres tres ¿me dejas? bueno pues yo creo que lo fundamental en este estadio y además combinando lo terrenal con lo espiritual con lo emocional porque el ser no está disociado sino que es uno solo entonces darse cuenta de las cosas que es la conciencia mimar mimarte a ti mimarte a ti apreciarte a ti donde estés y no tener un juicio ni positivo ni negativo no hay eso dar lo mejor que uno puede darse a sí mismo que es una generosidad que cuando te dan las cosas agradecerlo que es una gratitud y luego en esa situación que se está que es una situación distinta es un estado del ser un estado de realmente darnos cuenta de que aunque sea pequeño es mucho cualquier detalle es mucho darnos la posibilidad de recibir y de dar es paralelo nosotros cambiamos lo mismo que se ha hecho que me ha encantado el proceso de la meditación porque había que veros las caras cuando solamente en dos minutos en un ejercicio de dos minutos somos capaces de reconocernos a nosotros mismos la cosa cambia y esa es nuestra mejor faceta es decir darnos cuenta he dado unas cuantas más pero bueno pero creo que es fundamental no por mucho de repetirlo lo que lo más importante es sentirlo y verdaderamente creo que lo que hay que hacer es sentir y sentir desde el corazón no sentir desde aquí desde aquí racionalmente aprendemos pero cuando le metemos una h intercalada al aprender que es cogerlo y lo recibimos nuestro proceso cambia y ahí construimos totalmente distinto las cosas pues muchas gracias estoy de acuerdo con la combinación que ha hecho el grupo porque no creo que se os haya olvidado nada de lo que yo creo que es importante me gustaría atender a varias preguntas y varias personas tenemos 10 minutos más para atender varias preguntas no sé Ana me levantáis la mano por favor las personas que teníais aquí hay una persona aquí hay otra aquí hay otra estáis estratégicamente esparcidos podéis estar todos aquí no estáis en todas partes no funciona no funciona hola 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 gracias muchas gracias a todos voy a practicar lo que has enseñado tú Irina y no estoy de acuerdo con la mayoría pero me he quedado con un dato que es de cruz al haber sido valiente al exponer el problema de la sociedad en la hora de no reconocer a la sociedad y a la gente que estamos en este país de tanta pues eso historia que hemos pasado y que no se haya puesto eso en valor entonces nada me faltaba decir eso que era la parte que necesitamos hacer que reconocernos a nosotros para poder avanzar y crecer aquí y no fuera gracias desde luego un comentario hay algo importante que muchas veces nos olvidamos como personas solo queremos la parte positiva y todos tenemos sombras hasta que no somos capaces de integrar estas sombras en nosotros nunca seremos completos porque el que huye de algo en el fondo lo está alimentando hay un equilibrio ¿vale? y cuanta más luz más sombra hay por tanto lo que tú estás diciendo en el fondo es o yo lo entiendo así ¿no? o aplicado al ser humano es reconozcamos nuestras sombras la parte que también tenemos porque desde ese momento somos capaces de ser completos de empezar a crecer de ver la vida de otra forma ¿no? lo único que podemos cambiar como decía Irina está en nosotros en lo que está en nuestra mano el resto no podemos por tanto trabajemos en nosotros y trabajando entre nosotros el resto puede empezar a cambiar ¿puedo? sí, por supuesto por supuesto sobre eso que estaba diciendo antes quería contaros un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención yo tengo un amigo que es anatomopatólogo que eso nos ha costado a todos un dineral porque en una universidad pública se ha formado en medicina la especialidad la ha hecho en una universidad pública y resulta que en Luxemburgo no tienen universidad de medicina y se llevan con el presupuesto que tienen en sanidad a los mejores que se van formando en las universidades de toda Europa yo estoy con ellos en que el crecimiento tiene que ser desde nosotros como personas y los que estamos aquí tenemos la actitud necesaria para empezar a hacer los cambios que hagan falta para adaptar nuestras vidas pero hay otra parte que es la parte la responsabilidad que tenemos como sociedad y como sociedad todos elegimos quienes nos gobiernan y participamos como sociedad civil y realmente muchas veces no tenemos en consideración qué va a pasar con nuestros futuros porque a mí cuando llegan las elecciones y todo el mundo empieza con él las encuestas del CIS y cuántos parados hay muy bien todo como una estrategia electoral está muy bien pero qué hay detrás de cada persona que no tiene trabajo y quizá como sociedad también tenemos una responsabilidad que tenemos que saber ejercer realizando nuestro trabajo individual porque la suma al final mueve la gente y la conciencia colectiva mueve y hace que cambien las normas y que cambien las políticas públicas que al final es donde está la clave para el desarrollo de un país y yo creo que al final es cierto lo que tú dices que tenemos que hacer lo primero un acto de conciencia personal y de la situación que arrastramos para promover los cambios necesarios como sociedad además de los individuales que son más de los que estamos tratando y aquí Ya desde luego Muy bien Otra pregunta por aquí Muchas gracias Cruz Nada Y Jaume Hola Muchas gracias a todos Lo primero gracias a Cruz por reconocer que estamos que estamos ante un público sin trabajo y a María José yo me he sentido reconocida ahí y ha hablado del respeto Cruz ha hablado del respeto por la gente que no tenemos trabajo así que gracias A vosotros con el agradecimiento con el agradecimiento que decía Silina antes empezamos por gracias Nos roban a nuestros hijos cuando has dicho nos roban el talento yo que ya tengo hijos que han estudiado y que ya han demostrado que tienen talento nos roban el talento pero nos roban a nuestros hijos también para mí es importante y en cuanto a los hijos hay un tema con la felicidad la primera pregunta que me gustaría preguntarle a Jaime porque no me ha quedado claro como trabajando entre 8, 10 y 14 horas diarias como él dice que trabaja puedes mantener esa felicidad con tus hijos Por suerte no trabajo todos los días 12, 14 horas y sí que fíjate esos horarios lo que es de ver es cómo lo compatibilizas con tu familia yo formo parte de una familia que yo digo moderna yo estoy separado estoy casado con una mujer que está separada yo tengo un hijo ella tiene dos entonces hay días que somos pareja este fin de semana seremos pareja el lunes y martes seremos cuatro el miércoles seremos cinco y fin de semana seremos cuatro otra vez entonces esa es para mí la familia moderna que es flexible y va cambiando constantemente ¿qué es lo que procuro? los días que están los niños a las 7 que es cuando ellos vuelven de las actividades yo estoy en casa yo estoy con ellos cenamos se van a la cama eso no quita que después yo tenga que trabajar si lo necesito entonces se trata de compaginar evidentemente si siempre estuviese fuera no podría compaginarlo y si es importante el poder tener ese equilibrio yo me levanto a las 6 de la mañana medito todos los días media hora me voy al gimnasio yo soy de levantarme temprano eso significa que prefiero acostarme a las 10 y media y levantarme muy temprano con la energía de la mañana es una energía nueva una energía de que todo está recién puesto Torro acaba de nacer yo también por tanto ahí doy lo máximo y lo que sí es importante es mantener esos espacios yo hace 8 años renuncié a una parte de mi salario y negocié con la empresa para tener 10 días más de vacaciones ¿por qué? porque sentía que mi hijo que hoy tiene 20 tenía un espacio para poder compartir con él y las vacaciones que tenía no eran suficientes yo quería tener un día y darme el lujo de decir yo hoy me voy de puente con él y estoy con él entonces creo que esas son las pequeñas cosas que hacen que tú puedas o que yo pueda compaginar con ellos también para mí ha sido importante integrarlo dentro del trabajo es decir no son dos mundos que están desconectados sino que están conectados él conoce desde pequeño lo que hago algunas veces lo he llevado a mi propia oficina ha visto donde trabajo conoce a los compañeros las personas según las que trabajo lo han visto crecer desde un chaval de 6 años a 20 que tiene ahora por tanto intentado que vea la completitud con lo bueno y con lo malo y hay días como hoy pues que me voy de casa y no dormir en casa pero mañana sí pues y es ese equilibrio delicado que es de ir cuidando entonces yo creo que el secreto está ahí en mantener los dos entornos y cuidarlos como el primer día si está claro que lo que decíamos de la compatibilidad acordaros de los 6 puntos que os decía en una venta exitosa tenéis que acordaros y tener presentes vuestras necesidades si os ofrecen un trabajo en donde vuestros objetivos en el resto de vuestra vida nos va a frenar esa felicidad de compartir vuestro tiempo con vuestros hijos de no poder ir al gimnasio pues vais a tener que decir que no pero tenéis que tener muy claro lo que queréis en todo no solo en el trabajo para después hacer una cosa coherente y equilibrada como todo en el equilibrio está la yo recuerdo cuando nació mi hijo en ese momento me surgió una oportunidad el trabajo de mis sueños super bien pagado pero tenía un inconveniente era que tenía que trabajar entre España e Italia mi hijo era pequeño yo no quería perderme a mi hijo entonces yo tuve que decir que no entonces la persona que me quería contratar me decía pero ¿cuánto te tengo que pagar? es que no va por ahí yo lo que quiero es tener tiempo para estar con mi hijo no quiero perderme los primeros años de estar con él de poder tener esos espacios y recuerdo días de acostarlo en la cama y después conectarme para hacer una videoconferencia y trabajar hasta la una no me importaba porque si hay algo muy importante detrás tienes que disfrutar con tu trabajo lo ha dicho antes Cruz la pasión si lo que estoy haciendo es una obligación por un salario eso tiene los días contados llega un momento que estaré harto de eso entonces no se sostiene ahora si mi trabajo me apasiona yo tengo la suerte de elegir bueno suerte he ido eligiendo las cosas que me gustan cuando yo trabajo disfruto aunque sea muy difícil disfruto me lo paso bien entonces eso se convierte en parte de tu vida y no es mi vida laboral mi vida personal no va todo junto vamos a dar pie a la última pregunta por aquí me parece que había una señorita porque son las ocho en punto y la caixa nos va a echar bueno yo quería echarle aquí un par para decir que pues que me ha surgido una oferta de trabajo muy interesante que con una empresa austriaca y que si aquí hay alguien aquí a quien le guste hacer contactos y le guste charlar con gente y eso es una empresa de cuidado facial los valores son para mí pues muy éticos concuerdan con mi filosofía pues que se ponga en contacto con la empresa Ringana Ringana gracias muy bien muy bien lo que está lo que está claro sí por favor los momentos atrévete son fundamentales es mejor actuar que lamentarse sí 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 me ha encantado que cerremos bueno ahora tenemos otro comentario no podemos alargarnos mucho más pero gracias para que veáis que bueno ahora mismo en este curso de empleo Cruz está buscando un abogado aquí hay otra empresa que está buscando otra persona las oportunidades existen el curso fundamentalmente trataba de que entréis en contacto con vosotros que sepáis realmente lo que os gusta y lo que os apasiona y que podáis tener algunas herramientas para acallar el ruido mental y no identificaros con esos obstáculos interiores que tenemos todo lo que se ha hablado en la mesa me parece súper interesante y súper enriquecedor no sé si alguien tiene algún comentario tanto de la mesa como del público si aquí hay una señorita que está con el dedo aparte de esta señorita vamos a vamos a atenderla por supuesto y luego voy a dar un minuto a cada ponente para que diga las últimas palabras y lo vamos a cerrar si os parece bien Ana por favor esta señorita tan sonriente tenemos que darle la palabra porque está sonriendo muchas gracias a todos y mi pregunta para disculpa que no recuerdo Juan Antonio Juan Antonio precisamente estoy en un proceso de selección de una de las empresas que has nombrado así que aprovecho el momento aprovecho el momento el momento atrévete ha sido levantar la mano y decir me atrevo si me puedes echar una mano ya sabes genial fantástico un aplauso para nuestra compañera pues ahora hablamos ahora habláis pero uno construye su realidad ¿me dejas el minuto? por supuesto ya está perdona Irina no no por favor uno construye su propia realidad hay oportunidades que muchas veces no somos capaces de ver aunque pasen por delante de nuestros propios ojos ¿por qué? porque no nos damos cuenta no tenemos foco estamos dispersos entonces lo que sí yo había hecho una pregunta antes cuando entré digo ¿cómo está la energía de la sala? la energía de la sala estaba alta y después de la meditación estuvo mucho más alta ¿por qué es importante? porque estamos en una disposición distinta en el que hemos recordado quienes somos nosotros es cuestión de veros las caras es decir no hay nadie que no esté sonriendo y eso es fundamental y la sonrisa es todo cuando vas a una entrevista cuando vas a un entorno porque la tristeza lo único que demuestra en muchos casos es que no estamos a la altura que no nos consideramos merecedores de aquello que vamos a pedir pero si estamos en una situación de acción verdaderamente tomamos esas riendas y yo sí que creo que si nosotros podemos agradecer es decir desde la fundación nosotros desde VigoSan nos agradecemos para mí es un privilegio estar aquí y estar y compartir y ver y sentir las caras y sentir la emoción y compartir con amigos incluso podría decir que a Yohme no le conocía físicamente pero yo medito por la mañana y después me voy a nadar entonces hay aquí algo aquí algo que pero si los milagros se dan que seamos capaces de que se den dejémosle una ventana démonos ese permiso y construyamos esa realidad y por pequeños detalles construimos esa realidad y aunque sepamos que la dificultad está seamos capaces de recibirla y de encontrar un espacio después y permitirnos el lujo de recibir lo que va a venir muchas gracias María José un minuto de últimas palabras vale pues muy rápido y me gustaría cerrar con un mensaje positivo desde mi experiencia del día a día la búsqueda de empleo es un momento de la vida de una persona pues muy duro como hemos estado hablando todo este tiempo pero yo llevo trabajando 14 años en este sector y os puedo asegurar que la constancia que es muy importante el levantarse cada día pensando que es el primero que está buscando uno trabajo aunque sé perfectamente que no es así que es difícil pero con esa misma ilusión con esas mismas ganas el ir a hacer una entrevista de trabajo con una sonrisa como me ha dicho Irina durante toda la jornada el que la empresa sienta realmente esa motivación y ese querer hacer y el querer trabajar para esa empresa y el querer ayudar y poner en valor todas nuestras competencias hacen que al final se encuentre un empleo nosotros este año hemos encontrado más de 6.000 empleos en una sociedad en la que todos sabemos que es difícil y que ahora mismo no abundan o sea realmente yo las personas que acuden a la fundación y tienen claro y son constantes y tienen esa motivación y ese quererse y ese saber que al final van a encontrarlo y que valen para un puesto de trabajo y saben adaptarse a los cambios encuentran un trabajo y ofrecerme a cualquiera de vosotros que estéis en las circunstancias que hemos hablado al principio pues en que vengáis a la fundación Areco a poder ayudaros en la búsqueda de empleo Muchas gracias María José Cruz Pues yo tengo una petición para todos vosotros porque según estaba hablando Yauma de cómo ha compatibilizado su vida yo realmente para eso creo que no lo he hecho muy bien y me estaba sintiendo un poco culpable y por eso os pido que desterréis dos sentimientos horribles que son la culpa y la frustración fuera o sea liberaos de eso porque cuando uno está triste y cuando uno se ve un poquito desesperado cuando ve que no consigue lo que tiene su objetivo tiende a castigarse liberaos de la culpa no sois culpables de nada ponerle ilusión a todo liberaos del sentimiento de frustración intentadlo por lo menos y de verdad no os sintáis culpables no os sintáis responsables porque yo solo estaba ahí y digo pues yo creo que yo lo he hecho fatal porque yo tengo casi nada mejor examinación le he llamado un ratito que he podido y mirad la hora que es y fatal bueno ya tiene ya está la universidad pero yo estaba pensando madre mía que desastre yo estoy aquí arriba cuando tenía que estar castigada de rodilla con mi libro en cada mano no os sintáis culpables lo hacemos lo mejor que podemos y no llegamos a todo desde luego es fundamental gracias Cruz Jaume bueno yo quiero contaros que en el año 2000 mi vida cambió en un instante me separé de mi mujer perdí a mi hijo y todo se transformó yo venía de un mundo tecnológico todo mente nada corazón los que me conocen dicen que he cambiado un montón pero en el año 2000 esa situación tan difícil para mí me acercó al coaching me acercó a la PNL me acercó y me descubrió la gestal me descubrió el eneagrama me descubrió un montón de cosas que me transformaron hoy mientras estaba asistiendo a la sesión he visto que esto es magia por tanto estas herramientas que hoy os han dado son potentísimas potentísimas yo me siento más feliz me siento más tranquilo hoy tengo emociones y las puedo expresar y puedo reír y puedo llorar y hoy las cosas me van mejor que hace 16 años posiblemente la dificultad que estéis pasando hoy con las herramientas con el trabajo que ha hecho Irina os puede transformar si vosotros lo queréis por tanto como quiero terminar con la ilusión y la esperanza de que todos vosotros vais a transformar vuestras vidas a medio plazo está en vuestras manos hacedlo pues sí de verdad muchas gracias es un placer enorme estar con vosotros como público y con estos compañeros en la mesa redonda ojalá pudiésemos hacer esto todas las semanas pero no nos da tiempo ni la Caixa nos lo iba a permitir yo solo quiero cerrar de nuevo agradeciéndose a vosotros porque vosotros habéis hecho algo por vosotros mismos os cuento ha habido muchas más inscripciones de gente que ha venido esa gente se ha autoboycoteado o sea que el primer paso ya lo habéis hecho bien os habéis apuntado a un curso habéis venido era gratuito pero hasta las cosas gratuitas la gente se boicotea se autoboycotea y me gustaría incidir en cada una de las maravillas maravillosas cosas que os han dicho pero hay tanta información que no sé cómo acabar lo que sí que os puedo decir es algo desde mi experiencia personal mi experiencia personal es que yo no me iba a conformar con poco yo nací y dije yo no me voy a conformar con poco eso es lo único que ha sido una línea definitoria de toda mi vida y estoy muy contenta de haber llegado aquí estar presentando este curso haberos ayudado ojalá estar moderando la mesa estar con compañeros tan increíbles y con un público de verdad tan súper excepcional colaborando hablando contando vuestras cosas y sobre todo lo que os quiero decir es que esto es como el antes y el después un poco como decía Jaume esto es una oportunidad que dentro de cinco años o cinco meses os vais a reír en el sentido de cada escalón os hace mejores personas os va a hacer crecer más hay que dar las gracias por este obstáculo no tenéis trabajo gracias pero si tuvieseis trabajo en casa en el sofá a lo mejor no estaríais con esa oportunidad de crecer esto es una oportunidad que os está dando el universo o que os habéis encontrado para crecer utilizadla para crecer porque si no hacéis el cambio si seguís haciendo las mismas cosas que antes no vais a encontrar trabajo empezar a hacer más cosas de las que ya estáis haciendo y el cambio interno y entonces no solo vais a conseguir trabajo sino que vais a ser realmente quienes sois sin tantos pensamientos negativos sin tantas emociones negativas y vais a sacar lo mejor de vosotros que es lo que queremos hacer así que muchas gracias a todos y encantada para todo lo que necesitéis estamos en www.lomejordemi.org cualquier contacto de esta mesa lo tengo así que otra vez de nuevo muchas gracias y nos vemos gracias gracias Claudia